En otro orden de noticias, el ministro de Obras Públicas no adelantó información sobre la decisión del órgano ejecutivo en relación a la ley de compensación económica para el transporte público. La normativa establece una cuota mensual de 200 dólares por cada microbus y 400 por bus. Los automotores deben salir a la calle a dar el servicio todos los días. Hicieron caso omiso a cada una de las peticiones del gobierno. Aprobaron lo que ellos estimaron conveniente, como siempre lo han hecho, como lo hicieron en los últimos 30 años. Si es que al final no hemos visto mejoras en la calidad y en el servicio, en el transporte público. Y ahora que hay un gobierno que quiere trabajar por el bienestar de los usuarios, los diputados se oponen. Lamentablemente veo difícil que en esta asamblea legislativa podamos tener un cambio sustancial en términos del transporte público. Pero a pesar de eso, nosotros como gobierno vamos a seguir luchando para que se puedan hacer todos estos cambios. El presidente de la república va a tomar la mejor decisión para cada uno de los usuarios. Los requisitos que se exigen a los transportistas para acceder al subsidio es contar con tarjeta de circulación vigente y permiso de línea debidamente autorizado por el viceministerio de Transporte.